Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles, que confían en ti, tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Y ahora, hermanos, que tenemos Jesús, el Señor resucitado, quien promete a sus discípulos y hoy a nosotros su gran legado, el don del Espíritu Santo. Escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos del fuego de tu amor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, también yo los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Es palabra del Señor. Amén. Bueno, es una vieja costumbre que a todos nos alegra, festejar los cumpleaños. Día especial, de recuerdos, por lo menos ese día todo el mundo se acuerda de uno, y uno desearía que no termine, etc. Es tan natural o festejo de los cumpleaños. Bueno, hoy es el cumpleaños de la Iglesia. Si buscamos, pensamos en un día y preguntamos el día en que nace la Iglesia, exactamente hoy. Es el nacimiento de la Iglesia. Pentecostés. Pero como la Iglesia es algo tan particular, porque no se puede comparar a ninguna otra asociación, institución, sociedad humana, tenemos que explicar un poquito, y sobre todo hacer como hizo Dios, como hizo Jesús con nosotros. A través de comparaciones, de cosas que conocemos, nos enseña las cosas que no conocemos. A través de las cosas visibles, nos muestra las cosas invisibles. A través de las cosas materiales, nos lleva a conocer las cosas espirituales. Me voy a explicar un poquito más. La Iglesia es una institución, decía que no es como las demás. La Iglesia no es una ONG, la Iglesia no es una sociedad de beneficencia, la Iglesia no es una empresa multinacional, no es una ideología, no es una mutual, no es un partido político, que es algo muy particular. Una sociedad divina y humana. Humana porque nosotros somos los asociados, digamos, los miembros. Pero atención que tiene un miembro principal que es Cristo, es la cabeza. O sea, es mita y mita. O la parte más importante es la cabeza, es Cristo. Y nosotros estamos pegados a Él. Y ahí ya empezamos de una manera distinta. Ninguna sociedad humana tiene un jefe, un presidente, un fundador, que sea Dios. Además, no solamente es el fundador, sino que es un miembro permanente y siempre vivo. Está siempre vivo, dice San Pablo Cristo, para interceder por nosotros. No es que fundó la Iglesia y se fue. Como uno puede decir, fulano de tal fundó tal país, o es de los fundadores, o fundó tal institución, que es la Cruz Roca. Pero ya se fue, no está mal, lo recordamos. Cristo fundó la Iglesia y está. Es el miembro principal, es la cabeza. Y sigue presente. Y está vivo. Entonces, todo es muy particular en la Iglesia. Por eso nunca jamás dejemos que se compare a otra institución humana. Y si hay un secreto por el cual la Iglesia tiene dos mil años y las ha pasado mal, mal, muy mal, a través de los siglos, estudiando un poco la historia, por culpa de los hombres, no por culpa de Cristo, si sobrevive como un corcho que lo meten abajo del agua, lo sueltan y salta, sube de nuevo. Si sobrevive no es gracias al talento de los hombres o poderes, sino porque está Cristo. A pesar nuestro, la Iglesia sigue adelante. Y tiene garantías del fundador. Y no solamente el fundador, el que está vivo y presente y la sostiene, porque dice, yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo, es Cristo. Ese es un poquito, una especie de acercamiento a la Iglesia. Pero es que vamos a ver cómo nació, para entenderlo un poquito más. Porque somos miembros nosotros. Y así conocemos a esta sociedad a la cual pertenecemos y es la principal de nuestras pertenencias. Uno dice, pertenece, yo soy argentino, pertenezco a este país. Yo pertenezco, soy socio de tal club, yo tengo tal mutual, yo soy hincha de tal equipo de fútbol, yo soy muchas cosas. Uno puede pertenecer a distintos grupos, asociaciones, instituciones, etc. Pero nuestra pertenencia a la Iglesia es la más importante, la más profunda, la más trascendente, porque el día que nos muramos dejamos de ser argentinos, dejamos de ser de tal equipo de fútbol, perdemos los beneficios de la mutual, etc. El último beneficio será el entierro, que nos paguen. Pero la Iglesia es para toda la eternidad, es nuestra patria eterna, es nuestra familia, vamos a perderla el día de la muerte. Pero la Iglesia vamos a seguir perteneciente de una manera mucho más plena que ahora. Va a ser plena pertenencia. Vamos a gozar o disfrutar de todos los bienes que la Iglesia los tiene para nosotros como contenido, no nos lo puede dar. Es como si yo, un chico, el papá le regala un auto buenísimo, pero tiene 8 o 10 años, no se lo puede dar, manejar, no tiene edad todavía. Tiene un pasaje para recorrer Europa, pero no puede solito ir a viajar por toda Europa. Entonces, la Iglesia tiene muchos bienes para nosotros, y todavía no nos lo puede dar, porque no los podríamos disfrutar, usar, gozar. Son para el más allá. Bien, ¿cómo se usan comparaciones, decía yo? En primer lugar, hay muchas comparaciones, porque no alcanza una sola, y no alcanzan tampoco muchas, pero aquí hay unas muy claras, muy evidentes, muy fáciles de entenderlas. En primer lugar, dice, Jesús sopló sobre ellos, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús sopló sobre ellos. Primera cuestión, entonces. La Iglesia nace por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo mismo si dijéramos la gracia de Dios. Dios le infundió la gracia. Sopló el aire, sea el aliento nuestro, sea el aire cuando hay viento, no se ve, pero el hecho de que no se vea no significa que no exista. Puede arrancar un árbol, un aire. Entonces, es como el viento, la gracia de Dios, no se la ve, pero tiene una fuerza extraordinaria. Segunda comparación, pero, perdón, acá Jesús dice, sopló sobre ellos. ¿Qué significa sopló? Significa que el aire que uno sopla viene de adentro de uno, de los pulmones, de adentro de uno. Esa figura era para expresar que el Espíritu Santo dice que yo les enviaré. ¿Qué significa eso? Y bueno, que el Espíritu Santo procede del, como decimos en el credo, procede del Padre y del Hijo. Como diciendo Jesús, yo les voy a mandar el Espíritu Santo, que es esa persona de la trinidad, la tercera, que procede del Padre y del Hijo, que es otro gran misterio. Segundo, fíjense que se compara el Espíritu Santo, se lo llama el Espíritu a la tercera persona en la trinidad, Espíritu. Espíritu. ¿Por qué se llama Espíritu? Y porque tiene una semejanza con algo que todos conocemos, que es el alma. Nosotros tenemos un alma espiritual. Lo que el alma es al cuerpo es el Espíritu Santo o la gracia del Espíritu Santo para la Iglesia. Y me explico. Todos sabemos, lo hemos visto, que cuando una persona se muere, bueno, el cuerpo se desliga, se pudre. El pelo se va por un lado, los huesos por el otro, se desparrama a uno, digamos. ¿Y qué es lo que lo mantenía unido a todos estos componentes químicos nuestros? ¿Qué es lo que lo mantenía en unidad orgánica, viva, que podíamos caminar, pensar, tener los cinco sentidos, tener vida? El alma. Sáquele el alma al cuerpo y la muerte. Todos sabemos lo que pasa. Lo que el alma es al cuerpo, que une muchas cosas distintas, lo que el alma es al cuerpo es el Espíritu Santo a la Iglesia. Por eso, en el texto de los Hechos de los Apóstoles se dice que había, ese día, había cantidad de gente de todas las zonas del mundo, partos, medos, de la mitad, del punto, de Galacia, de Frigia, de Panfilia, etc. Es como decir, habían de todo el mundo antiguo de ahí, del Imperio Romano y más allá también. Los judíos estaban desparramados, incluso había no judíos. Y dice que todos lo escucharon hablar a Pedro, quedaron en sus propias lenguas y ahí nomás se bautizaron tres mil, San Pedro habló. como diciendo, el Espíritu Santo es capaz de unir en un solo unidad viviente, se puede decir que es de Iglesia, es un ser vivo, a gente muy diversa. Los cristianos no son de una raza, son de todas las razas, hay cristianos negros, blancos, de todas las culturas, de todos los tiempos, de todos los países. No anula esas diferencias, sino que las une en una especie de unidad superior. lo que el alma es el cuerpo es el Espíritu Santo a la Iglesia. ¿Por qué se lo llama santo a este Espíritu, a la gracia del Espíritu Santo? ¿Por qué se lo llama santo? Porque en el mundo, en la historia, hay dos fuerzas, nada más. No hay más que dos fuerzas, la del bien y la del mal. La del mal nos tira para abajo, digamos, para la muerte. Estoy usando las palabras de San Pablo. El que vive según la carne, según el hombre natural, va a la muerte, a la corrupción. Si hay una fuerza que tira hacia abajo, que tiene tres orígenes, podemos decir. Una, desde adentro nuestro. El que San Pablo llama la carne. Son todos nuestros defectos. Todos sentimos de adentro nuestro, de muy adentro nuestro, que nos tira la tentación que llamamos. Ahí están las siete inclinaciones llamadas capitales. La soberbia, la avaricia, la envidia, la lujuria, la gula, los siete vicios capitales. Nos tiran para abajo, para la muerte, para la desgregación, para el mal. A eso se le une lo que se llama el mundo, que es el ambiente que nos ayuda a cultivar eso. Y a eso se le une el príncipe de este mundo, que es el demonio que tiene su manera de proceder, de obrar y quiere llevarnos con él. O sea, el señor de la muerte. lo llama Cristo, de San Pablo. Dominus mortis lo llama el demonio. Va a matar el alma. O el acusador de nuestros hermanos, es decir, el que busca en qué agarrarnos, en qué hacernos caer, para después decirnos este es mío. El acusador de nuestros hermanos lo llama, el apocalipsis. Y al Espíritu Santo lo llama paráclitos, que significa el defensor. Es todo lo contrario. Hay una fuerza del mal que tiene esos tres orígenes. De adentro, de afuera de los hombres y de afuera del demonio. El príncipe de este mundo, el que me odia, lo dijo Cristo en la última cena. Me odia a mí, por eso lo van a odiar ustedes, porque quiere el mal. Y hay otra fuerza que tira hacia arriba, hacia el bien, hacia la vida, hacia la felicidad. Y no hay más que una, y es el Espíritu Santo. Ese Espíritu porque quiere a todos unirlos en un solo ser vivo, se puede decir, cuya cabeza es Cristo y cuya alma es el Espíritu Santo. Espíritu porque es una tos. Y santo porque todos los pensamientos, deseos, palabras, obras, todo lo que el ser humano dentro de lo que es la vida humana pueda tirar para arriba tiene un solo origen y es el Espíritu Santo. Aunque no lo sintamos como el aire, no lo veamos, no lo percibamos, pero no existe ningún deseo, pensamiento más íntimo, etc., que pueda venir al alma, a la mente humana que no proceda de ese origen misterioso que es el Espíritu Santo. Todo lo bueno, etc., todo lo recto. Otra comparación, el del agua, la usa el mismo Cristo. El que tenga sed, gritó en una fiesta, que justamente tenía que ver con una fuente milagrosa, el que tenga sed que venga a mí y beba el que cree en mí, porque como decían los profetas, estoy citando textualmente lo que dijo Cristo, de su seno, de su pecho, brotarán manantiales de agua viva. Los profetas anunciaban así también simbólicamente que de su pecho ellos no entendían qué significa. Y bueno, el corazón de adentro, así como el aire que sopló vino de adentro, el agua que salió, ¿se acuerdan? Cuando en la lanzada vino de adentro de su cuerpo, salió agua, salió sangre, significa el sacrificio y la muerte de Cristo. Dió su sangre por nosotros y salió agua. Representa la gracia del Espíritu Santo. Pero los profetas hablaban que habrá una fuente de aguas vivas. Nosotros no usamos la palabra agua viva, pero significa en términos nuestros es urgente, el agua es urgente, que sale sola, que al brotar sola parece que tiene vida porque se mueve del pecho de Cristo, como diciendo de adentro de Cristo, por su obra vendrá esa gracia. Por eso en aquel día habrá, en la iglesia se refiere, una fuente de agua viva e inagotable. Y finalmente dice que sobre los apóstoles se posó una fuego, llamas de fuego. Y uno dice el fuego, ¿qué significa? Llenan los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. El fuego significa algo así como el amor ardiente. Si alguien pone en el ser humano esa capacidad de amar en primer lugar, no es fácil amar, no es fácil amar bien. Se nos desvían, todo lo que hay en el hombre se puede echar a perder, arruinar. Y bueno, la capacidad de amar también. No es fácil amar bien. No es fácil amar bien con intensidad y ardor, decimos nosotros. De una más intensa. Bueno, esa es obra maestra del Espíritu Santo, especialmente en los santos que han sido más dóciles. Así que, el fuego significa eso. Pero significa otra cosa. El fuego tiende a expandirse, pero necesita materia dispuesta. Yo no puedo encender leña mojada ni verde. tiene que estar bien seca. Está bien seca, prende ahí nomás. Hay materias más combustibles que otras. ¿Qué significa esa leña seca? Significa dispuesta. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo, cuando Dios, cuando la gracia encuentra en nosotros almas dispuestas, secas, digamos, en la comparación, disponibles, dispuestas, prende enseguida. Y si no prende más ese fuego en nosotros, en la Iglesia, en cada uno de nosotros, es porque estamos como la leña verde o la leña húmeda. Pero el fuego tiende a expandirse si encuentra materia dispuesta. Así debiera ser la gracia del Espíritu Santo en el mundo si encontrara dispuestos a los hombres, a nosotros, que cuando nos revelamos, nos alejamos de Dios, nos hacemos refractarios al Espíritu Santo. No es que falte fuerza al fuego. El fuego siempre será fuego si no enciende más este mundo, por así decir, es porque justamente nosotros no nos disponemos para que pueda obrar libremente. Bien, se podrían seguir las comparaciones, pero fíjense que los apóstoles se prepararon, la Virgen también, todos los discípulos, los que habían creído en Jesús y esperaron. No sabían la que se venía. No sabían las sorpresas que Jesús vivió dándoles sorpresas. Pero quedó una cosa bien clara. Ellos lo más que podían hacer era disponerse. Pero aquí la obra maestra la hizo Dios. La Iglesia la hace Dios. Sea su enseñanza, su doctrina, su moral, sus principios de vida, todo en la Iglesia no es obra humana. No nos entristezca esto, sino que nos alegre. Uno ve qué frágiles son las ideas humanas, que imperfectas, que incapaces de resolver todos los problemas, la ciencia, todo, el gobierno humano. Por eso Dios que nos conoce, no nos dijo, ustedes arréglenselas para hacer una sociedad humana que pueda aspirar y caminar hacia el cielo. Lo viene y lo hace todo él, pero pide nuestra participación. ¿Por qué Pentecostés? La palabra era conocida por los judíos. Pentecostés significa 50 días después. Para un judío, un judío cualquiera que no hubiera creído en Cristo, es como si nosotros dijéramos acá la fiesta de la bendimia. Bueno, todo el mundo sabe de qué se trata. La fiesta del veranador. Sabemos de qué se trata. Bueno, para un judío Pentecostés en la palabra significa 50 días después y era una fiesta que ya existía, que Jesús hace coincidir la venida del Espíritu Santo en esa fiesta, que tenía dos motivos de festejo. Uno, como nuestra bendimia o nuestra fiesta del veranador, era el final de las cosechas. ¿Qué significa todo esto? Y el ritmo de vida de campo es muy claro. El ritmo de vida de ciudad, de una fábrica, de un empleo público, no sé, es muy homogéneo, pero el campo es muy, el ritmo es muy marcado. Se rotura la tierra, se siembra, se riega, se hace falta o se espera el agua y bueno, se limpia de los yuyos y después se cosecha. Ahí toda una etapa de esfuerzo y uno después un descansito. Ya coseché, las cosecha. Y poquito después hay que esperar llega el tiempo de la siembra, de nuevo. Es el ritmo del campo. Ese día de Pentecostés era como la vendimia o el veranador nuestro, las cosechas. Agradecer a Dios y el final de los trabajos. Uno se pone, se siembra con lágrimas, decía un salmo y se cosecha cantando. Es día de fiesta, ¿eh? La cosecha es fiesta, pero bueno, es el fin y el fruto de los trabajos. Eso festejaba los judíos ese día. Y ahora Jesús y la iglesia festeja lo mismo. Es el final de mis trabajos. Dirá, habrá dicho Jesús. Ya terminé, me dieron bastante trabajo, los conocemos, ahora son los frutos, las cosechas. ¿Cuál es la cosecha? Y San Pedro habló y se convirtió a tres mil y ahí arrancó la iglesia. La iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, es como un fruto de ese esfuerzo que hizo Cristo, ese esfuerzo gigantesco que hizo. Somos fruto del esfuerzo de otros. Pero había algo más interesante, más importante que festejaban los judíos ese día. Un hecho histórico. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, rodeo de milagros, le dio una mano a Dios Moidante, pues si no me hubiera podido, salieron de ahí para ir a una cita que le había hecho Dios a Moisés, porque lo iba a usar el intermediario para el pueblo, al monte Sinaí. Ahí, en el monte Sinaí, le habló Dios a Pedro, a Moisés, perdón, como un amigo habla a otro amigo, cara a cara, y le enseñó todo lo que tenía que hacer y transmitir al pueblo para que esa multitud de personas fuera un pueblo, porque era una muchedumbre. Un montón de gente no hace un pueblo. Para que haya un pueblo, una nación, tiene que haber una constitución, tiene que haber un código civil, tiene que haber un código comérsico, tiene que haber un código penal, tiene que haber ley, normas, si no es un caos, y normas litúrgicas y religiosas, y normas morales. Con eso, muchos se hacen una cosa orgánica y se evitan las peleas y se procura el bien común. La esencia de la ley, toda ley, sea religiosa, civil, cualquiera, es el bien. Si no procura el bien, no es ley, es una antilei. Todo lo que tenía Israel se lo dio Dios a través de Moisés. ¿Dónde? En el Sinaí. Y bajó Moisés y le dijo al pueblo, esto es lo que les manda Dios. ¿Lo van a obedecer? Sí, estamos de acuerdo, dijeron todos. Hicieron lo que se llamó la alianza, un pacto de fidelidad. Dios se comprometió a protegerlos, a darles una tierra y multiplicarlos y bendecirlos. Y el pueblo se comprometió a cumplir esa ley. Se llamó la alianza. ¿Cuándo fue? 50 días después que salieron de Egipto. 50 días después. Por eso Fentecostés era la renovación de la alianza. Así como el matrimonio renueva en los 25 años, en los 30, en los 50, renueva el compromiso matrimonial. Muchas veces se hace. Renueve ese pacto. Eso hacían los judíos ese día. Pero Cristo viene a ser, a traer una nueva y eterna alianza. Esa vieja norma, ley de Moisés viene a ser superada por Cristo. y hay una fuerza nueva y especial con la cual se puede superar que es la fuerza de la gracia de Dios. Por eso Fentecostés significa la elevación del ser humano para que esa fidelidad con Dios pueda ser más pura, más perfecta, más constante, más fuerte y así podamos encaminarnos con más seguridad hacia el cielo. todo esto y mucho más significa el nacimiento de esta institución tan particular, única y original que se llama la Iglesia. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre todo creado en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de Padre antes de todos los que Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de conciosidad. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo Señor y la Ador de Dios que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.